El Festival Internacional de Guitarra Desde la Casa Prochel les saludamos y en este marco de trabajo que hemos pensado para cada uno de ustedes, iniciamos una de nuestras clases magistrales en compañía de un gran músico, un gran artista de nuestro país, don Claudio Hernández, a quien yo inmediatamente paso a presentar y a compartir cámara con él. Claudio, gracias por tu tiempo, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Un bienvenido a este espacio, digamos. Un poco para salir de esto típico que decíamos de que yo me tengo que presentar y todo eso, te comento acerca de, bueno, sabemos que el 2004 tú, digamos, terminas tus estudios en tu alma mater, la Universidad de Chile, que, digamos, por esas vueltas de la vida es el lugar donde tú en este momento también estás ejerciendo como docente. Entonces, cuéntanos un poco de esa ida, de esa salida, tu paso por Europa, Costa Rica, sabemos que estuviste en un importante evento ahí, y también en el país del norte, como para quienes están formando parte de nuestra audiencia en este momento puedan, digamos, saber quién va a ser el que les va a compartir algo de los conocimientos y la experiencia en torno a este instrumento. Ok, no, ningún problema. Muchas gracias. Mira, yo soy penquista, yo soy de Concepción, ¿ya? Y a la edad de 11 años comencé a estudiar guitarra clásica en el Conservatorio de Música Laurencia Contreras. Luego, ya con el tiempo, me fui a estudiar a la Universidad de Chile, en Santiago, y hubo un paso ahí, entre mis comienzos de estudio de la música para guitarra, conocí el instrumento, el laúd, ¿ya? Lo que es la música antigua. A contemplar nada, 12 años aproximadamente. Entonces, fue una invitación que hizo mi profesor, me hizo para ir a ver un concierto que era un guitarrista canadiense que tocaba guitarra moderna y laúd. Y imagínate, en esos años, chico, o sea, no había una información muy grande con respecto, era como juguete nuevo, le preguntaba a mi profesor qué instrumento era ese, de qué se trataba, y me fui cautivando así poco a poco, ¿ya? Lamentablemente en Chile no hay una carrera formal, o sea, hay personas que enseñamos en forma privada, pero como carrera formal, como guitarra, como violín, no existe todavía. Esperamos que pronto se pueda abrir una cátedra, porque hay mucha gente que le gusta este instrumento y está ejecutando ahora. Y, perdón, curiosamente, en nuestro país nos hemos ido a dar cuenta, año a año, que el nivel que traen estos chicos que estudian música desde temprana edad, en estos años, es altísimo. Nos encontramos con sorpresas muy gratas en distintos espacios artísticos, con chicos con mucho talento que perfectamente pudieran acceder a este tipo de espacios académicos. Exactamente. Mira, cuando yo comencé a estudiar este instrumento, a interesarme por este instrumento, primero provincia, no era Santiago. No había quien enseñara. Entonces, era complejo para una persona provincia. Ahora, en este minuto, está mucho más difundido. De hecho, ustedes tienen el privilegio de tener a Vladimir Carrasco, que es un gran instrumentista y toca estos instrumentos. Entonces, ahí hay que estrojarlo para que le enseñe. Y eso no existía 15 años atrás o 20 años atrás. Entonces, esos privilegios que tenemos ahora de tener en la propia ciudad de Valdivia un ejecutante como él, no tiene precio en el fondo. Y así se fue dando un poco la posibilidad de estudiar. Y, bueno, yo en realidad terminé la guitarra en Santiago, pero me empecé a dedicar a la música antigua, una vez que fui aceptado a una escuela en Italia. En relación a lo que es nuestra territorialidad, nuestra localidad y la influencia que puede tener Vladimir acá en el territorio, también debemos asumir que hay grandes maestros como tú en otros lugares de nuestro país también, tomando en cuenta que nuestra audiencia pueden ser estudiantes que perfectamente pueden estar viéndonos y escuchándonos en este momento en Antofagasta, La Serena, Santiago, Puerto Montt. ¿Alguna referencia de ciudades donde hayan maestros? Santiago, estamos casi el resto de los laudistas. Correcto. La idea mía siempre ha sido pensar en provincia. Sueño con, si no es Puerto Ara o alguna ciudad del sur, irme a vivir lo más cercano al sur. O a lo mejor generar desde la misma universidad un programa que permita acceder en el mismo territorio a los estudiantes. Exactamente, que se pueda venir incluso, pero aquí Valdivia, como les digo, tienen la posibilidad de hacerlo. El resto de las ciudades la idea sería de esa forma, como comentas tú, de que uno pueda viajar. Quedamos en que tú estabas ya en Italia, en su lado, ¿no? Sí, yo me fui a estudiar allá, que fui aceptado en una escuela para estudiar con Paul Beyer, que es un laudista norteamericano que ya está radicado en Italia hace muchos años. Y gracias a Dios tuve la posibilidad de terminar mi estudio allá. En la especialización de instrumentos antiguos, que son vihuela, laud y diferentes instrumentos relacionados, o familiares del laud, porque el laud o la vihuela, por ejemplo, el caso de la vihuela tiene seis órdenes. Después, si quieres, voy a explicar un poquito más técnicamente. Sí, así ya vamos. Pero el laud tiene posibilidades porque tiene seis órdenes, tiene siete, ocho, nueve, diez, hasta el de trece órdenes, que es el laud barroco, que es un periodo fascinante también. Sí, de todas maneras. Muy bien, conversando con Claudio Hernández algo de su vida, de su trayectoria, y también proyectándonos un poco a lo que puede ser el estudio y el acceso a estos instrumentos de cuerda más antiguos. Así que yo, sin más, te dejo, Claudio, agradeciendo una vez más para que tú compartas algo de esta experiencia, de este conocimiento con quienes nos están viendo en este momento, estudiantes de música, de distintos instrumentos, y en particular sabemos que van a estar muchos de los guitarristas viéndonos y viéndote en este momento. Así que te dejo agradecido de tu participación y de tu tiempo. Muchas gracias. Claudio Hernández, en nuestra clase magistral, en la versión número 21 del Festival Internacional Entre Cuerdas. Muchas gracias, muchas gracias. Quiero, antes que podamos interactuar un poco, y que sería lo ideal, voy a interpretar una pieza que en el fondo es como ícono, ya, del periodo del cual estoy tocando en este minuto, que es un programa de música solo repertorio español de viguelistas del siglo de oro de España, entre ellos Luis de Narváez, Luis Milán, Alonso Mudarra, Miguel de Fuendiana, Esteban Daza, entre algunos. En este minuto voy a interpretar la canción del emperador, llamada así porque era la favorita del emperador Carlos V, del cual Luis de Narváez, en 1538, publicó en el libro, los seis libros del delfín, y dedicó esta pieza al emperador Carlos V. 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 Bueno, esa es la canción del emperador, de la pieza, como les explicaba, de don Luis de Narváez. Quisiera un poco contarles de este bello instrumento, la vihuela es un instrumento de cuerda pulsada, que se llama. Se le denomina de esa forma porque tiene una forma muy similar a la guitarra moderna, como de acinturada, pero no tanto. Es el instrumento que fue muy popular, como expliqué antes en España, por la versatilidad que tuvo la vihuela. Porque es un instrumento armónico y servía para acompañar ya sea otros instrumentos o la voz, el canto. En los instrumentos de música antigua se le llama al juego de cada cuerda, se llama órdenes. En este caso la vihuela tiene seis órdenes dobles. Siempre los instrumentos de cuerda pulsada antiguo tienen la primera cuerda simple. No es doble. Sí, en algunas vihuelas incipientes, al principio se usaba cuerda doble en la primera, pero generalmente es un instrumento o el primer orden es simple. Así que por eso se le llama de seis órdenes, aunque muchos me dicen, pero tiene diez cuerdas, doce cuerdas. No, son seis órdenes dobles, como el charango. Lo otro interesante, que conversábamos también antes, que hace diez, quince años atrás, si no había una persona que pudiese enseñar la música antigua, tampoco había dónde comprar o mandar a hacer un instrumento. Ahora sí tenemos la posibilidad de luthiers chilenos que construyan estos instrumentos. Porque estos no se hacen en serie ni se compran... Bueno, es como las guitarras también. Y este bello instrumento está hecho por un luthier chileno, que es don Gabriel Aguilera, que él vive en Holanda actualmente, y construyó esta hermosa vihuela que tiene un sonido muy bello. Y ya no hay que pensar solamente en los luthiers europeos o estadounidenses para poder construir un instrumento. ¿Qué más? También un poco contarles del repertorio de la vihuela que estoy haciendo en este momento. Como les decía al principio, es la música que se hizo en el Siglo de Oro, que fue llamado en España. ¿Por qué? Porque gracias al emperador, o al rey Carlos I de España, Carlos V de Germania, emperador, hubo un gran auge de las artes. Porque él era también un amante de la música, ejecutaba también los teclados, porque tuvo dentro de su corte al gran Antonio de Cabezón, que fue uno de los grandes músicos de la corte de Carlos V, y hubo mucha proliferación de música. Por lo tanto, lo interesante de esta música es que, por ejemplo, tenemos el caso de Luis Milán, del cual fue el primer tratado que se imprimió en España, en 1500, en el Renacimiento, y sirvía como una especie de cancionero, si lo quisiéramos asociar a la actualidad. ¿Por qué? Porque tenía la posibilidad de que usted pudiera estudiar con este libro, con el maestro. Venían las piezas para estudiar y toda la explicación de cómo afinar, de cómo poner las cuerdas, de cómo tocar. Por eso lo tituló El Maestro. Y ahí después empezaron a proliferar otros tratados más, como los seis libros del Delfín de Luis de Narváez, Orfénica Lira, lo que fue en Llana, y hubo un auge en lo que es la música para Vigüela. Voy a interpretar, como les comentaba al principio, de Luis de Narváez, una fantasía del primer tono. Es una fantasía muy bella, contrapontística, que puede resaltar todas las características de la Vigüela, del instrumento sonoro. La Vigüela La Vigüela La Vigüela Bueno, quiero un poco resaltar y mostrar un poco el instrumento. Si podemos enfocarnos un poco más. Vean que es un instrumento muy delgadito, pero muy sonoro. No quiere decir que es mucho más pequeño que una guitarra, por ejemplo, que es lo que más conocemos. Bueno, aquí tienen algunos adornos que son bastante simples. Por ejemplo, estas figuritas están basadas en las pinturas de la época. Porque no tenemos nosotros referencia de cómo se construían, o sea, no ahora porque no existían los celulares ni fotos que podamos tomar, sino que en qué nos basamos nosotros para poder construir, o los luthiers, porque no yo, sino que los luthiers en construir un instrumento se van a la iconografía de la época. O sea, los cuadros donde aparecen estos instrumentos, los mismos tratados que yo les nombré anteriormente de las características del instrumento, pero físicamente, cómo lo podemos hacer igual a los que usaban en la época, es con la iconografía de la época, los cuadros que existían. Entonces, esta tiene algunas ornamentaciones, que son estas que ustedes pueden ver acá. La roseta, en esa época, que se llama esto tanto en el laud como en la vigüela, se llama roseta. En este caso está construida de pergamino, que es un material muy dúctil, pero en algunos casos también se puede construir en madera. Como les decía, es un instrumento bastante pequeño, delgado, pero con una sonoridad muy grande. También, si se fijan, el clavijero no es como las guitarras modernas, sino que son trozos de madera también, donde se sacan y se ponen. Otra característica que es muy simpática o notoria de la vigüela o del laud, es que el entrastado, los trastes del instrumento, también son movibles y son de tripa. Se fijan que van anudados por detrás y van anudados ahí. Son movibles. Y gracias a que sean movibles también, porque no me quiero ir a un tema tan técnico, pero a veces cuesta tener una afinación perfecta. Y sí, la movilidad de los trastes nos ayuda un poco a afinar el instrumento. O sea, yo busco la nota, o sea, afino las cuerdas al aire, y después puedo buscar la nota más certera o más perfecta moviendo los trastes. Si ustedes se fijan, yo puedo mover aquí, ¿ves? Puedo mover el traste. Lo puedo mover para allá o para acá, según... Yo ando buscando la afinación lo más perfecta posible del instrumento. Esa es una de las características que lo hacen interesantes los instrumentos antiguos también. O la dificultad, no sé, va a depender de cómo quisiéramos llamarlo. Bueno, para despedirme quiero interpretar dos piezas y quiero contarles un poquito de qué se trata. Bueno, el autor es Alonso de Mudarra, que es uno de los viguelistas que les comentaba al principio. Y es una pavana y una gallarda. La pavana de Alexandre y una gallarda. Y quiero contarles un poco con relación a la danza. En esa época, en el Renacimiento, estas eran las danzas que se bailaban en las cortes o en el pueblo. Ya a nivel popular me refiero. Y tenían diferentes formas de ser interpretadas o danzadas. En el caso de la pavana es una pieza más lenta que trataba de imitar o emulaba un poco a los movimientos del pavo. Por eso se llama pavana. El pavo, imagínense cuando tiene su follaje abierto y los movimientos que tiene que son bien solemnes. Y la gallarda es una danza un poquito más ágil. Gallarda, como se dice. Y lo que nos permite un poco estas piezas es que en las repeticiones, por ejemplo, para el intérprete podemos nosotros hacer algunas improvisaciones o podemos tener la libertad de ejecutar, dentro de los parámetros históricos e interpretativos, jugar un poco con la pieza. Entonces, voy a interpretar, como les decía, de Alonso Modarra una pavana y una gallarda. El pavo, imagínense cuando tiene su follaje abierto. El pavo, imagínense cuando tiene su follaje abierto. El pavo, imagínense cuando tiene su follaje abierto. Para los cobra, imagínense cuando tiene su opinión. Para losое abierto, como esos son bien pretendeli. Si mismo tiene su follaje abierto. El pavo, imagínense cuando tiene su follaje abierto Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz